Eh, señor, usted es un capitán romano. ¿De verdad te quiere acercarse a ese hombre? Señor, usted sabe que la guardia romana se nos prohíbe de hablar de esa cosa. Me conoces. ¿Y sabes bien por lo que estoy aquí? Señor, creo que no tendrás que esperar mucho. Mire dónde viene Jesús con sus seguidores. Jesús, escúchame. Tengo en casa a un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Es el sirviente más fiel que he tenido. He escuchado hablar de tu poder y sé que puedes curarlo. Voy a curarlo. Les aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Vuelve a tu casa. Que se cumpla lo que has creído. Corrí a mi casa. Y encontré a mi criado sano. Solo ten fe en Jesús. Cree en Él. Búscale. Descubrirás las maravillas que Jesús quiere hacer en tu vida. El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz. Palabras que iluminan. Y ahora está escuchando. Amén. Ay Trabajo. Trabajo. Con el destruction. Evita algo. Tu arrejes. El catbird. Trabajo. Trabajo. Trabajo.